Ese animal muy negro es un aurano, le verás la historia y te la voy a contar El zopilote lento lento volará, el zopilote lento lento volará Algo buscará, donde encontrará, desperdicios que uno tira cuando se va El zopilote lento lento volará, el zopilote lento lento volará Algo buscará, donde encontrará, desperdicios que uno tira cuando se va Y si lo ve, ay mi amor, no te asustes con él, con la mirada Síguelo, síguelo muy bien, no tiene plumas en la cabeza Es muy sereno en su torpeza, no tiene plumas en la cabeza En la pradera está y en las montañas también Y si lo ve, ay mi amor, no te asustes con él, con la mirada Síguelo, síguelo muy bien, no tiene plumas en la cabeza Es muy sereno en su torpeza, no tiene plumas en la cabeza En la pradera está y en las montañas también Y en todas partes, mi amor, no mirarás En la pradera está y en todas partes, mi amor, no mirarás Música Gracias por ver el video